Bienvenidos a Tijuana Bienvenidos a Tijuana Estuve aquí en Tijuana hace un par de años ¿Qué nos puedes decir de lo que tienes que hacer tú? Ya dijiste que tienes que alcanzarla, tienes que pegarla Pero para cortar el correlato Para hacer que la pelea no se torne tan larga Tuviste un buen knockout en tu regreso aquí en Tijuana Hace unos meses ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, lo primero que hay que traer es mucha condición Mucha condición para estar arriba del ritmo Y aguantar un ritmo Dar presión Porque si bien ella corre mucho, esquiva mucho Pero ya no es tan rápida como se miraba antes Ya hemos visto que la podemos agarrar Así que hay que buscarla El golpeo abajo siempre es importante en toda pelea Así que vamos a estar buscando y tratar de traer más rapidez que ella Por lo que nos va a ayudar ¿Espera su knockout? Lo vamos a buscar Lo vamos a buscar Bueno, se va a dar solito En esta última pelea yo no lo busqué realmente Se dio solito Vamos a trabajar duro Si se da pues va a ser algo bueno Pero queremos ganar esa pelea Queremos seguir por ese título de unificación Que pues finalmente fui la primer campeona del CMB Y pues queremos regresar por él Y por último, ¿cómo te has sentido después de tanto tiempo fuera del cuadrilátero? Ahora regresaste y estás de nuevamente entrenando Está tu hija Frida aquí contigo Que te acompaña a todas partes Y te va a estar acompañando también allá en Otomi Claro que sí, es la primera que llega allá a ella Pues la verdad me he sentido bien Me he sentido de hecho Me he sentido hasta mejor que antes de que tuviera Frida Me siento a lo mejor con más motivación Ya que está aquella chinita ahí en frente de mí Pero como que se siente que agarra uno un poco más de fuerza Más poder Así que pues vamos a aprovecharlo Aprovecharlo y que venga lo que tenga que venir Mucha suerte de aquí del 6 Muchas gracias Y pues ahí estamos al pendiente Y que no se pierda la pelea Amigos, soy Renzo Novara para BoxeoTijuana.com Amigos, soy Renzo Novara para BoxeoTijuana.com Amigos, soy Renzo Novara para BoxeoTijuana.com Amigos, soy Renzo Novara para BoxeoTijuana.com